...el calentador del sensor 1 de volación aéreo combustible. Ok, bueno. Vamos luego al siguiente diagnóstico, Honda Civic. ¿Qué año es? 2014. Bueno, ¿cuál es el problema que trae aquí, Leo? PC-135, problema en el sensor de oxígeno del banco 1. Ok, muy bien. Aquí la señora me dice que ya el carro, ¿qué le han cambiado, señor? Hágase más para acá, mamadito. Aquí la señora viene ahuevada, asustada, porque el carro no le pasa emisión. Y ya reparó el carro, señor. Y el carro sigue igual, ¿verdad? ¿Quién le recomendó conmigo, mamá? Yo también. Ah, vía TikTok. Bueno, vea un saludo a toda la raza que nos ve ahí, vía TikTok. Leo, ¿cuál es el problema que tenemos, Leo? Bueno, el problema es que no llega a señal. Ok. Hay una introducción en el circuito, ahí siento. Ok. Pero explicando los primeros pasos, los que hacemos, tenemos que encontrar con nuestros problemas, Leo. Bueno, primer paso, miren, mamadita. Miren, qué chapucito que se echaron aquí, miren. Bueno, recomendación, cuando usted vea que hay un fusible que está reventado, es mejor reemplazarlo, no sale estos puentes, porque en unas ocasiones se sobrecalienta y va a ser un cortocircuito en la calle fusible. ¿Correcto, Leo? Bueno, y este fusible es el que alimenta el sensor del calefactor. Entonces, miren, usted tiene un problema en el fusible que alimenta el calefactor del sensor de oxígeno. ¿Ahorita ya le puse el fusible? Sí, no, le vamos a poner un fusible, vamos a monitorear todo el sistema. A ver si no lo va a reventar. Ok. Si lo revienta, entonces posiblemente va a haber un problema en el sensor de oxígeno. Ok. Bueno, entonces. Adiós.